El proyecto Agricultura Climáticamente Inteligente en Cacao Bajo Sistema Agroforestal en Ecuador es implementado por FAO Ecuador en la provincia amazónica de Napo y su objetivo es fortalecer el enfoque climático en la producción de cacao bajo el sistema chakra, a fin de apoyar de forma eficaz el desarrollo y garantizar la sostenibilidad de la seguridad alimentaria en el contexto de un clima cambiante. En las chakras amazónicas se cultivan alimentos de calidad con alto valor nutricional. Este es un sistema agroforestal milenario caracterizado por el uso sostenible de la biodiversidad que permite un entorno resiliente a las condiciones productivas adversas y a la variabilidad climática. Además, es el eje fundamental de la reproducción cultural y social del pueblo quicho amazónico, por lo que ha sido reconocido como parte de los sistemas importantes del Patrimonio Agrícola Mundial, CIPAM, de la FAO. El proyecto se enfocado en los tres objetivos de la agricultura climáticamente inteligente. Uno, aumento sostenible de la productividad y los ingresos agrícolas. Dos, adaptación e incremento de la resiliencia al cambio climático. Tres, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y aumento del secuestro de carbono. Se han desarrollado las siguientes actividades. Levantamiento de un estudio de los intereses del mercado internacional de nicho con cacao fino del Ecuador para orientar las necesidades y preferencias de los clientes de este segmento de mercado. Con el fin de fomentar la productividad sostenible, evitando la deforestación y la expansión de la frontera agrícola, se implementó la práctica conocida como cambio de copa, que consiste en el rejuvenecimiento de plantas envejecidas, enfermas o con producciones pobres. El proyecto apoyó junto al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP a la recolección de mazorcas de cacao de élite para que puedan ser replicadas en jardines clonales, junto a otras especies propias de la chacra que aseguran la seguridad alimentaria. La chacra ha sido declarada como Sistema de Producción Sostenible en la provincia del Napo, lo que ha permitido desarrollar una estrategia de difusión para los consumidores a través de una certificación en el marco de un Sistema Participativo de Garantías Sello Chacra. Con el aval de las tres principales asociaciones de productores de cacao, Huignac, Cagliari y Zatsayaco, junto a instituciones públicas y privadas, las prácticas agrícolas ancestrales potencian la capacidad de adaptación de las comunidades quichuas a las condiciones ambientales cambiantes. En este contexto, el proyecto apoyó en la construcción participativa de buenas prácticas agrícolas, enfocadas a la implementación y el fortalecimiento del sello Chacra, como herramienta para potenciar y rescatar las prácticas agrícolas tradicionales y climáticamente inteligentes. En cuanto al fortalecimiento organizativo, se están creando cajas de ahorro y crédito y se apoya a la conformación y legalización de la red de asociaciones de la Chacra Amazónica del Napo, formada por las tres asociaciones antes mencionadas. Los sistemas agroforestales como la Chacra se asemejan al bosque natural y secuestran carbono. Además, previenen el avance de la deforestación y la expansión de la frontera agrícola. Todas las actividades de medición de carbono en Chacras cuentan con el aval del Ministerio de Ambiente y Agua. Con las actividades descritas, junto a los productores del Napo en el Sistema Agroforestal Chacra, se evidencia que el enfoque de la agricultura climáticamente inteligente es aplicable, a través del fortalecimiento de sistemas locales de producción agrícola sostenibles y resilientes al cambio climático.